Música Yo me quejo de la represión a la juventud que se organiza en contra del sistema que hay, establecido por los ganayas que están gobernando en este país y en especial por lo acontecido entre el lunes y el martes, que fue la detención de 13 bucaneros por acciones ideológicas puramente. Cuando me voy de vacaciones, que me estoy 5 o 6 meses, el gas me lo cobran igual que si estuviera en casa. Me quejo de que esté nevando ahora porque no puedo ir al colegio y se me manche el pelo. Me quejo del frío porque no veas, se está pegando aquí un frío en Madrid y ahora encima aquí en Plaza Castilla lo ponen nuevo, pero no ponen aquí unos ventanales en los costados para los que estamos trabajando aquí en la calle, no pasemos frío. Lo único que yo me quejo es que no hay trabajo para la gente que necesita trabajar. Yo quiero un sitio para vivir, una vivienda, un dinero para comprar cosas, comida. Ha subido todo, con los precios que tenemos no podemos. Me voy a quejar de los horarios del instituto porque esto de madrugar tan temprano no puede ser. Y luego de algún que otro policía que es un poquillo corrupto. Estoy harta de que este gobierno no haga caso a ninguno de los ciudadanos o haga caso a quienes a ellos le interesa. Mi marido falleció el 29 de octubre, estaba en una residencia y porque no teníamos dinero no podía enterrarlo. Y la comunidad de Madrid no hizo nada para enterrarlo y estaba obligada a donarlo a la ciencia. Aunque no me gustaría también donar, pero me duele que no tengo ni una lápida para irme a verle. Mientras que la gente se está tirando por las ventanas porque no tiene nada que pagar, otras reciban un finiquito de un dinero que nunca podría alcanzar. Me gustaría saber que llegara a donde tiene que llegar esto y que lo arreglen lo posible.